Música y dale que chiquitilla mi vecino también va vestido bien Javi 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 la Ana los niños todos ¿Le ha podido poner el traje? pues he dicho que a ver si lo vemos ahora ya lo vemos más ha pasado una de esas con dos añicos que te diga la ley ¿Cuánta gente está pasando ahora por aquí ahora? ¿Cuánta gente está pasando? no los dejan ni pasar puente ahí, puente ahí no, abrazan no, no pesan ahí, no te corre con el gronquipilla ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! puente ahí mira, esa es la infantil mayor infantil se nota, ¿eh? la mayor infantil a ver si vienen en esto Ale, ¿qué pone ahí? ¿no lees? ¿no sé qué pone? es que ahí ponen los nombres mira, pequeñita mía mira, la fallerita la van mintiendo pero como la gente no para no, es que va a ser junto a la ley y la de Javi también sale bestia mira, los falleritos no hacen para torcillos, ¿eh? qué paciente el litri cada uno tiene que llevar una ropa otra, pero no vemos los nombres de ninguna mira, vales hasta que viene con el romy está ligera andando, ¿eh? si no puede, mira, va a mi color a los pasos pobrecita es que las llevan desde la Fuente de la Rana que lástima, ¿cómo van a darlo? por eso mucho los traen aquí y aquí la bajan ¿eh? ¡Ráquel! ¡Adiós! ahora la ha conocido por el carro ¿la has visto? ¿te has conocido todo? sí al Sergio, ¿no la has visto? ¿que va a vestido? ¿ya la pasará el marido y Sandra? Sandra entonces ha pasado ya la alante es que no la conoces le iba a llamar y me iba a esperar hasta que pase más parante ¿has visto la la que es? ¿la asesión? ¿la asesión? esa es de San Valeria Sandra habrá pasado ya o yo la he visto el marido también va a vestido papi papi ufú ¿vale que se enfocan las vallas? un poco un poco un poco un poco ¿acorda la que tenía la tienda de comida que comía preparada la de Mercadona? sí esta de ahí la de negro ¿eh? hoy se podría haber parado la Raquel la hubiéramos visto tu cuñada trabajaba ahí, ¿no? podríamos haberla parado listo antes está ahí justamente donde giran mira, mira, a ver si vamos a venir a ver si conoces a Benny a ver si conoces a Benny ¿qué va a pasar? un día para allá, ¿eh? rayon un otro chiquitín, ¿vale? eso ven para allá me acabo en la cara mira mira que va a pasar el Benito míralo Benito Mía Mía Brian vale ya los dos no sale Brian me gusta mi chiquita me gusta me gusta mi chiquita mía otra vez, primo otra vez una poquito ¿eh? es que ya que tenemos enfrente la mujer uva que sí la que tiene es que también enfrente le falta un palmo para que llegue al suelo y luego se ve ella va a ver cómo va el suelo no tienen cara de cansar ya con los zapatos mira a ver si ves a Benito venga a ver si lo conoces que viene ahora no te muevas mira Benito ¿te has visto? mira ahora por fuera la edita de su hora ¿cómo la he cogido? bueno ya hemos conocido una que veníamos a ver ahora ves falta de los otros bueno pues ya venimos bueno pues ya venimos ¿tú estás así? ahora ves ya me he cogido ¿tú estás así? ¿tú estás así? ¿tú estás así? bueno pues ya venimos una aquí para... Es que es la espallera mayor ¿no? Aquella. Qué bonita. Esta viene de Vitero. Esa es para Rayero. Es que si no tiene de aquí mayor no puede ser. Si no tiene guitarra no puede ser mayor. Estas tienen el casal al lado de lo cual creo que es el consejo. Acá hay algunos que se lo creen. Si.